El IBEX 35 ha marcado nuevos máximos anuales con una subida del 0,84% lo que le ha valido para llegar a los 10.389 puntos. Esto le convierte en el índice europeo más rentable después de un espectacular 2017 en el que marca un rally alcista considerable. Banco Popular ha sido el valor más alcista de la sesión con una subida del 3,24% después de que el grupo griego Libra haya confirmado que está interesado en entrar en su accionariado. Mafra con una subida del 2,63% y CaixaBank con una subida del 2,25% le han acompañado en el podio de los valores más rentables. En el mercado continuo, Abengoa ha confirmado la inyección de capital esperada, pero sus acciones se han desplomado un 7,36% en este martes. También el mercado continuo, LiberBank, ha subido un 92% después de que el ministro de economía Luis de Guindos haya comentado que la integración bancaria va a seguir en los próximos meses. El PSI 20 de Portugal ha sido el índice europeo más rentable este martes después de que la eléctrica EDP haya vendido su filial en Adurgas a JP Morgan por cerca de 2.600 millones de euros. También JP Morgan, Julius Baer y Morgan Stanley, tres grandes bancos de inversión, han confirmado sus buenas previsiones para la renta variable europea confiando en los resultados empresariales de los próximos meses. Wall Street cotiza media sesión con ligeras subidas mientras que el euro cae un 0,14%. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamanía.com